Tenemos que relatar lo que le ha ocurrido a una fiscalizadora en Comas. Vamos a ver la fachada de su vivienda con impactos de proyectil de bala. Una amenaza directa porque estos sujetos quieren atentar contra su vida. ¿Qué está ocurriendo Tiffany Tipian y cuál sería la intención por parte de esta mafia o grupo de personas radicales que quieren atacar a esa trabajadora municipal? Al menos tres impactos de bala ha recibido justamente la vivienda de la trabajadora municipal de Comas. Como ustedes pueden apreciar, esta es una que ha quedado impactada en las rejas de sus ventanas. Esta es la segunda, el segundo agujero que incluso traspasa el fierro. Y la tercera, el tercer impacto de bala se encuentra al interior de su vivienda. Este agujero color plomo, ahí se ve, ese es otro proyectil que justamente entró desde la ventana de la casa. Esto ocurrió en la madrugada del día de ayer. Ella es la trabajadora municipal de Comas. Ella es la coordinadora de la gerencia de fiscalización. ¿Qué ha pasado acá? Prácticamente ella ha sido amenazada, amedrentada por estos sujetos que venían en motocicleta según las versiones de los testigos, ¿verdad? ¿Cómo es que ha pasado? Sí, buenos días. Sí, al promediar entre la una y media y dos de la mañana se escuchó los impactos de bala. En primera instancia yo no puedo, o sea, no presumía que era bala, ¿no? Como había un cumpleaños al frente, entonces escuchaba bulla y se escuchó esas detonaciones y pensamos que era, pues, este, cuetes, algo así. ¿Ellos han llegado, o sea, han venido desde acá abajo? No, de atrás. De atrás, de atrás. Las dos motos lineales se han parado y comenzaron a acelerar como para que alguien salga, ¿no? O sea, hacer el amague de acelerar y, este, como, en vista que nadie salió, fue que dispararon. Escuchamos, han escuchado a mis hermanos, la familia que vive acá, el disparo, pero nadie salió. Como era el promediar de la una, dos, no pensamos que era, que era, este, directamente hacia mi domicilio, ¿no? Ya al día siguiente es que recién nos hemos dado cuenta cuando salen de la casa y es que me ponen en conocimiento de los impactos de bala. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana, esto debe tener una finalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Han estado haciendo trabajo de fiscalización? ¿Exactamente qué sectores? Sí, así es. Se ha estado realizando, este, los trabajos de fiscalización en distintos distritos del distrito. Hemos empezado con juegos, este, recreativos que estaban instalados en losas, en áreas de dominio público, en vías. Y el tema de las piscinas desde el primero, ¿no? Hemos estado trabajando porque la política de la gestión es esa, ¿no? Realizar el trabajo con todo el que está incumpliendo las normas, ¿no? Y, este, acá está el señor alcalde, al cual le agradezco también el respaldo que me está dando total absoluto con el tema de la seguridad, pero sí es la preocupación, obviamente, por mi familia que está acá, ¿no? Ahora, vamos a ingresar, ¿qué le parece? Algo breve para que ustedes puedan observar, compañeras, porque este proyectil que está aquí es tan grande que traspasa, incluso, a ver, ¿pasa? Sí, Tiffany. Traspasa a otra persona. Entonces, cualquier persona que ha estado aquí durante el día o la madrugada, ahí en esta reunión, etc., pudo haberle caído esta bala, este proyectil. Han sido tres impactos que ha recibido la vivienda, pero los vecinos han escuchado por lo menos seis, seis disparos. Y sí, me encuentro aquí con el alcalde, compañeras, si ustedes tienen algunas dudas en estudio. Sí, Tiffany. Y, Tiffany, estos disparos o han sido muy de cerca o tienen que haber sido con un armamento casi de guerra, ¿no? Porque el hueco que han dejado en las puertas, en las paredes, es enorme. Sí, eso es lo que mencionó la policía, de que no ha sido un arma, una pistola. No es una pistola común. Debe haber sido un arma grande, porque casquillo no se ha encontrado. Parece que es un arma que no bota el casquillo, ¿no? Yo de armas no conozco, pero todo está en investigación. Ya puse las denuncias correspondientes de la Tupac Amaru. La comisaría de Tupac Amaru, justo aquí está la Policía Nacional, ahí patrullero, la comisaría. Esto ya va en base a las investigaciones policiales. Acá está el alcalde, el alcalde Ulises Villegas, que es el alcalde que ha entrado recién en esta gestión. Si tienen alguna duda, compañeras, en estudio, porque tiene un pedido el alcalde con respecto a él. Sí, Tiffany, es importante preguntarle al alcalde si han podido identificar qué tipo de mafias estarían detrás de estos ataques, porque aquí está en juego la vida de una familia. Tú y tu camarógrafo han mostrado claramente los impactos de bala que podría justamente haber costado la vida de una persona. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, muy buenos días. Primero conocemos el tema de la seguridad, hemos hecho el diagnóstico y es por eso que hemos convocado a los mejores. Hoy nuestro gerente de seguridad ciudadana es un general, el coronel es el jefe de serenazgo, pero al margen de eso es que conocemos la realidad y la Policía Nacional solamente tiene 1,101 policías para todo el distrito de Comas, más de 600 mil habitantes. Nosotros venimos trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional, pero una policía desprotegida, una policía sin vehículos, una policía que al final, cuando nosotros queremos realizar un operativo, no tiene las condiciones. Recordando que la funcionabilidad de nosotros, la municipalidad, es persuasiva, es preventiva. Venimos trabajando en este momento con los serenos que han sido convocados, los estamos capacitando para ser un distrito seguro. Alcalde, pero ya se han identificado estas mafias, ¿cuántos serían y de qué sector exactamente? Las mafias ustedes lo vienen anunciando hace mucho tiempo en el distrito de Comas, no solamente es el tema de locales, es el tema de la extorsión a las empresas de mototaxistas, a los empresarios, a todos los locales que establecen ahí. Por eso desde acá invocamos a la presidenta Boluarte que pueda implementar mucho mayor a la Policía Nacional. Asimismo, pedimos a usted, al gobierno nacional, que declare en estado de emergencia la seguridad en nuestro distrito de Comas. Comas para ser un distrito seguro tiene que ser gobierno distrital con gobierno nacional. Dentro de las funciones que nosotros tenemos, funciones y atribuciones, vamos a seguir trabajando incansablemente dentro de las facultades, pero tiene que ser de forma conjunta con la Policía Nacional. Y ahí está usted, presidenta. Lo que no nos estaba quedando muy claro es si días antes hubo algún tipo de intervención, por ejemplo, por parte de la municipalidad, que quizás haya despertado la ira de alguna de estas mafias, si por ejemplo han detenido a mototaxistas informales, a ambulantes, a negocios en la zona que de repente hayan hecho que, que hayan identificado a esta coordinadora de la fiscalización de la municipalidad de Comas, como para atacarla a ella directamente. ¿Ha habido algún operativo días antes? Correcto. Desde el día primero de enero ya hemos comenzado a poner orden en el distrito y sobre todo hemos comenzado a recuperar los espacios públicos como losas deportivas que han estado enquistadas por años por mafias con juegos mecánicos. Asimismo, hoy esas losas pueden jugar nuestro niño, pueden hacer deporte, pero hemos comenzado por el tema de verano a poder fiscalizar a todas las piscinas con el tema de salubridad. Y se están notificando y haciendo las clausuras temporales porque no están en un buen estado. No tenían permisos. Me comentaba que esos juegos mecánicos no tenían permiso en las losas deportivas. De acuerdo a ley, ninguna puede tener autorización, ya que son una vía pública, ya que son un bien de uso para que puedan divertirse, para que puedan hacer deporte. ¿Han estado tanto tiempo ahí en las losas? Durante cuatro años. ¿Pero en la gestión del exalcalde? Correcto, usted misma lo ha dicho. Pero sobre todo no solamente es que hemos recuperado los espacios, sino también que hemos comenzado a fiscalizar las piscinas. Y hoy comenzamos a poner el principio de orden con aquellos colegios que no cuentan con el Reglamento Nacional de Edificación y Construcciones. ¿Cómo pudieron identificar el nombre, la vivienda y el dato de la coordinadora de fiscalización? ¿Aquí dice el nombre en estos documentos? Ya que la señora viene trabajando desde el año 2011, ella es al lado de la subgerenta, ambas funcionarias son las que van a poner el principio de orden, a dar cara, junto a nuestra gerenta municipal, que se encuentra acá también, que ella es a través de su gestión y que comienza a monitorear. ¿Ya la conocían entonces? ¿Ya la conocían? Correcto que sí, ha venido trabajando en planta, ella ha sido antes su gerenta, ella antes ha trabajado en esta municipalidad de Comas. ¿Y ella estaba trabajando en la municipalidad? Claro, sí, desde el 2011 y anteriormente he sido funcionaria también en la municipalidad. Sí, compañeras. ¿Qué medidas preventivas va a tomar el municipio para resguardar a esta funcionaria? Porque la amenaza ha sido clara, y esto podría pasar a una situación mucho más complicada si no se toman las acciones pertinentes. Bueno, esto no ha sido una amenaza, esto ha sido definitivamente un intento de muerte, porque la motocicleta, las dos han comenzado a hacer bulla para ver si alguien se acerca a la ventana, y es por eso el disparo directo por la ventana que ha llegado a su techo. Por eso, nosotros hemos conversado ya con la Policía Nacional, que se encuentra acá presente desde el día de ayer, en forma conjunta, no solamente a nuestra trabajadora, que muy bien lo hace, sino a todas las personas de control municipal. Para poner orden, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, y desde acá le decimos a la delincuencia que no le tenemos miedo, no le tenemos temor, porque no nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando incansablemente para ser un distrito seguro. ¿Para ver policías, el enasco, que van a estar cuidando esta zona? Correcto, y es por eso que nosotros dentro de nuestro plan de gobierno vamos a implementar 500 cámaras con identificadoras de rostro, vamos a comprar más camionetas, motos lineales, de forma progresiva para poder hacer un distrito seguro. Sabemos que la seguridad, que lo que corresponde a la municipalidad, al distrito es preventivo, persuasivo, pero tenemos que tener bien dotado a la Policía Nacional, y ahí, Presidenta, a usted le pedimos que ponga manos en el asunto sobre la seguridad en nuestro distrito de Comas. Gracias, compañeras. Sí, bueno, también quisiéramos saber qué va a pasar con este comando especial de la municipalidad, los Tucuy-Ricuy, porque recordemos que el Ministerio del Interior dijo que a veces no estaban siguiendo los protocolos pertinentes, que estaban tomando algunas iniciativas que no les pertenecen a funcionarios municipales. ¿Qué se sabe al respecto? Me están consultando sobre este equipo, Tucuy-Ricuy, que tenía Comas. ¿Van a continuar con este grupo élite? Porque según la policía no tendrían, digamos, los protocolos o injerencias. No solamente la policía lo ha dicho, sino que también hay una denuncia en el Congreso de la República. Y nosotros, más sorprendidos, porque no existe ninguna documentación, ni ningún personal. Es muy lamentable que esto haya sido algo de fachada. Muy lamentable, lo digo como autoridad, que conozco la seguridad porque me he podido capacitar y hemos convocado a las mejores personas. La seguridad en el distrito de Comas va a ser a través de serenazgo como corresponde. ¿Y no va a existir? El problema es que no hemos encontrado nada, ninguna documentación, ni ningún miembro de aquellos. Es muy lamentable. Pero se han habido operativos durante todo el año. Nunca lo hemos encontrado desde la comisión de transferencia y desde el primero de enero que hemos tomado acción inmediata, tampoco. Lo que ustedes han podido ver en las cámaras de televisión es que hemos encontrado vehículos, más bien, sin motores, sin llantas, en completo estado de deterioro. Hacían operativos, justamente me consultan las conductoras, hacían operativos constantemente, no hay nada. No hemos estado con ellos. Ninguna documentación por parte de esa área, no está en ningún lugar. O sea que era puro nombre, nada más. Ha desaparecido prácticamente del mapa. No del mapa, ha desaparecido la documentación de la municipalidad de Comas. No sabemos cómo lo inventaron, cómo lo hicieron. O sea, no sabemos quiénes eran los serenos que integraban este comando. No hay nadie. No se ha encontrado nadie. Ni los integrantes, ni la lista, quiénes integraban este grupo élite. Lo más lamentable, ni cómo cobraban. Qué extraño. Eso es lo más lamentable. No ha existido nada. Pero nosotros vamos a ser mejor que ellos. Por eso que vamos a poner el mejor equipo de seguridad ciudadana, el mejor equipo de serenazgo en nuestro distrito. Aquí hay consultas. Compañeras, escuche al alcalde. Sí, alcalde. Lo que usted nos está denunciando es bastante grave porque en la anterior gestión el alcalde se sentía muy orgulloso de presentar este equipo especial de serenos entrenados, ¿no? Hasta una bandera tenían. Y ellos eran los que participaban en estos operativos especiales, acompañando a la policía en algunos casos. Y nos sorprende que usted diga que ha entrado y que no ha encontrado ninguna documentación al respecto de un comando de élite llamado Tucuy-Ricoy. No sabe qué funcionarios eran los que estaban integrándolo, qué tipo de capacitación era la que recibían. No hay nada de eso. Le voy a alcanzar a través de los medios de comunicación porque he solicitado a través de un documento formal al área de seguridad ciudadana que me informe por escrito para hacer de conocimiento a la prensa. Es lamentable lo que usted ha dicho. Pero nosotros no vamos a quejarnos de nadie. Nosotros vamos a hacer un distrito seguro como corresponde a través de seguridad ciudadana, a través de serenazgo. Por eso hemos convocado a los mejores vecinos que hoy en este momento los estamos capacitando, los estamos orientando a través de personas especialistas en la seguridad ciudadana. Bueno, es una tarea que hay que hacer. Hay que también demostrar la afirmación que usted está indicando porque la verdad nos llama profundamente la atención. Hemos reportado muchos de estos operativos en la anterior gestión y sin lugar a dudas sorprende lo que usted comunica y la transferencia también que ha habido de ambos alcaldes que al parecer no ha sido la más pertinente. Muchas gracias, Tiffany, por la información también. Gracias a las personas que te han acompañado.